¡Hey, Padre Cristo! ¿Cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Hoy vamos a hablar porque no se debe de decretar o declarar. Ya ven que muchos dicen, yo declaro esto, yo decreto que esto y que lo otro. Bueno, voy a darte dos buenas razones por las cuales no es bueno hacerlo. Una, Dios no es un genio, no es alguien que le digas, ¡Oh, Señor, concédeme estos tres deseos y el alistante te los concede! No, al contrario, si es la voluntad de Dios y si es bajo sus mandamientos y su régimen y su gracia y su voluntad, así va a pasar. Si no, aunque te vayas gritando por medio mundo y lo vayas declarando, no va a pasar así porque estamos bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestra voluntad. Porque hay que saber cómo pedir, porque dicen, pides y no recibes. Es que pides mal, estás pidiendo para tu propia, ¿cómo se podría decir? Conveniencia, más que nada. Y razón número dos, Dios no trabaja para ti. No es el jefe que tú dices, te ordeno, Señor Jesús, que hagas tal, tal, tal cosa. Que el día 23 se acabe el mundo. No, no es así. No puedes decirle a Dios, Dios, yo te ordeno que esta tormenta pare ahora mismo. No, no puede ser. Jamás en la vida va a pasar que tú le ordenes a Dios. No, estás mal. Por eso dice la palabra de Dios que Él da gracia a los humildes y resiste a los altivos. En Santiago 4, 7 dice así. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes, entre nosotros como hijos de Dios? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Y es cierto, ¿eh? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden cosas malas, cosas mal intencionadas. Para satisfacer sus propias pasiones. Vean, por eso les estoy diciendo. Si tú lo estás pidiendo y no recibes, hay que analizarse a sí mismo. Hay que ver qué es lo que estamos pidiendo. Que tal vez no te convenga a ti y te aleje de la voluntad de Dios. Dice así. Así que sometanse a Dios. Resistan al diablo. Y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y laméntense. Que su risa se convierta en llanto. Y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor. Y Él los exaltará. Es cierto. También en Romanos 10.9 dice así. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Entonces serás salvo. Vean, porque tienes que confesar para salvación. Confesar con tu boca. Porque de una misma boca no puede salir maldición y bendición. Pero no puedes ordenar a Dios. El tema de hoy es eso. No puedes ordenarle a Dios que haga tus antojos. Que haga tus mandados. No, estás mal. Hay un pastor recientemente que Él decretó, declaró. Y no pasó nada. Precisamente porque si es la voluntad de Dios se va a cumplir. Aunque tú chilles y llores. Hay algunos que vienen en la Biblia. Profetas, apóstoles. Que Dios le dijo, no clames. No me pidas por esta ciudad. Deja que yo haga lo que yo tenga que hacer. Y es así. Cuando es la voluntad de Dios. Aunque tú chilles, perrees. Y hagas lo que quieras. La voluntad de Dios se va a hacer. Porque estamos bajo su voluntad, no nuestra. En Salmos 138.6 dice así. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo, mira de lejos. Porque Jehová atiende al humilde. Si eres una alabanza, está bien bonita. Y otra cosa muy importante es que nuestro corazón debe ser sometido a la voluntad de Dios y no a nuestros antojos. Estos sometidos a toda obediencia hacia los mandamientos de Dios y no bajo nuestro propio régimen de persona. No a nuestros propios necesidades humanas, más que nada. Dice, por eso, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué creen que Satanás fue echado del paraíso, del cielo, como le quieras llamar? Pues porque él, su corazón lo llenó de ira, su corazón lo llenó de resentimiento. Dice la Biblia que él quería ser como Dios. Y cuando tú le dices algo, yo declaro, es porque tú dices que tú tienes el poder de hacerlo. Y el poder es de Dios, no es tuyo. Por eso dicen que todo lo que pidas debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el Creador, el dueño del universo entero. No en tu nombre. Pero él no debe decir, yo ordeno, yo declaro, yo esto y lo otro. Estás mal, sometete a Dios. Ve que Dios no está para cumplir tus antojos. Dios está para hacer sus mandamientos en nosotros. Para eso está Dios. Por eso dice la palabra de Dios que muchas cosas que tú pides no recibes. Porque estás pidiendo para ti mismo. Estás pidiendo para cosas mal intencionadas. Para cosas que no le agradan a Dios. Y nunca te va a dar algo que te aleje de Él. Así que ánimo, Dios te bendiga a muchos. Si sabes quién es el pastor, déjalo en los comentarios de abajo. Suscríbete, dale like, comparte. Y si no, pues Dios te bendiga. Igual manera.